A esta hora le saluda Mariana Martínez, el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con una emprendedora, Meli Menhardt, ella vende o hace unas carteras que son de nuestra gente guayú, de esta etnia guayú que hace estas hermosas carteras que son hechas en Venezuela, son materiales venezolanos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, gracias por la oportunidad, por invitarnos. Bueno, quisiéramos como parte de nuestro trabajo siempre tratando de mostrar qué hacen los emprendedores venezolanos, quiero que me cuentes cómo llegaste a este producto tan bonito y hecho por nosotros mismos. Ok, te comento, bueno, ya yo tengo, o sea, lo que es mi parte, yo tengo una línea de ropa, mi limón, vendía ropa de afuera y mi socia tiene una fábrica de traje baño. Decidimos como que queríamos hacer algo venezolano, obviamente, lo que hacemos es venezolano, pero buscar un producto que fuera algo así como más autóctono. Fuimos a una labor social en Maracaibo donde nos invitaron por la ropa y los bazares y vimos a unas artesanas con las guayú y nos quedamos como locas, enamoradísimas de las mochilas y de ahí empezamos a hablar con ellas. Dijimos ¿por qué no hacemos una marca? ¿por qué no empezamos como a comerciar lo que son las mochilas, las guayú? De ahí logramos hablar con una artesana que fue lo primero que hicimos, o sea, cuadrar, hacer nuestro grupo de artesanos porque cada mochila se tarda entre 10 a 20 días en terminarse. Entonces, si te vas a meter en algo, tienes que tener como un grupo ya de artesanas para poder comenzar. Y bueno, sacamos la marca, creamos el nombre y empezamos a vender todo lo que fue las mochilas, o sea, espectacular. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para entenderse con ellos? ¿Ellos hablan algún otro, hablan venezuelano, tienen, hablan español, perdón. Ellos hablan de Guayunaiki, ellos tienen su dialecto que es Guayunaiki, pero obviamente nuestras artesanas están en Maracaibo, en un pueblo más cerca, o sea, un pueblo como 40 minutos también de Maracaibo. Y tú las ves, hablan Guayunaiki la mayoría, pero tenemos una artesana, que es una artesana flor, que fue con quien hablamos, y con el hijo que nos creó, o sea, como que varios grupos de artesanas. Tenemos 12 artesanas actualmente. Y bueno, te entiendes con el español, pero tenemos videos que después te los quiero mandar para que veas donde tú le estás hablando y nos tienen que traducir porque no entendemos nada. Y otra cosa, para eso es importante que la gente sepa que la etnia Guayu, además de ser una etnia espectacular, ellas son muy arraigadas a sus costumbres, o sea, a sus tradiciones. Ellas aprenden esto en generaciones, en sus familias, desde chiquiticas, a la mochila, a tejer las hamacas, donde se guindan las hamacas. Y de repente una hace la mochila, otra hace los cinturones, los llaveritos. Y ellas son muy sentimentales, ellas en cada mochila plasman lo que son sus sentimientos. Y ahorita como tenemos, no podemos dar el lujo que tenemos nuestro grupo artesana, nosotros hacemos combinaciones de colores. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes intervienen en este proceso ahora que ustedes lo han visto? Inicialmente era la materia prima hecha por ellas y ahora ustedes, en la intervención de ustedes, ¿cómo se da ese proceso entre ustedes? Ok, te comento, la materia prima es algodón, las mochilas están hechas 100% algodón, igual que las hamacas y toda la colección que tenemos. Ahora tenemos la parte de que podemos, como que, bueno, haznos esta combinación, queremos este diseño, queremos estos colores, entonces sí, les hacemos la parte con los algodones, se los mezclamos y lo hacemos. Aunque la mayoría son unas artistas, o sea, las artesanas son súper artistas, tú les ves como unas arañitas, tienen un talento y la mayoría de estos diseños son de generación en generación, o sea, que ellas las aprenden. Pero sí podemos ahora decir, mire, quiero esta combinación, quiero lo otro, esa parte sí la estamos ya manejando. Ya emprendías en materia de ropa, pero tengo entendido que eres abogada. Sí, soy abogada, tengo una agencia de promociones y eventos, en vista, bueno, la situación del país, uno se tiene como que reinventar, ¿no? Entonces ahorita empecé con lo de la ropa, quisimos meternos con algo más bien venezolano, que es lo que, queremos destacar algo autóctono, un producto espectacular, que nos sintamos orgullosos de ello, esto es una obra de arte, es una mochila espectacular, yo tengo un año ya vendiéndole, no hay ni una mochila igual a la otra. Y un producto que tú puedes sacar aquí, o sea, en toda Venezuela, en el mundo, en todas las vitrinas de Londres, Malasia, en Asia, en todas partes, porque es algo vintage, nuestro, y es espectacular. Y es algo hecho en Venezuela. En Venezuela completamente. Los hemos visto en Colombia, los hemos visto en Estados Unidos, hemos visto artistas con estas carteras que son hechas por la etnia. Es que ahorita está la tendencia, todo lo que es Boho Chic, Boheeming, aprovechamos lo que fue el auge, este sí, porque los guajiros son, están en la península de Guajira, venezolanos y colombianos. Exacto. Y Colombia como que empezó a sacarlos más hacia afuera, por la diseñadora que ellos tienen, Silvia Cherazzi, no sé qué, entonces ahorita dije, bueno.